Teta Acércate un poco más suavecito Que la noche es fresca, bailemos pegadito Déjate llevar al ritmo de este viaje Y llévame contigo a ese rinconcito Dame a probar otro poquito Ay, qué rico A ti te gusta y yo lo disfruto Y baila para mí, que yo bailo para ti Esto es así, sí, gozadera, rechera Mueve la cadera como quiera Te conecta esta noche, vamos a prenderla Bagen la luz y apaguen las velas Hoy te haré subir y tocar las estrellas Y dale media vuelta o la vuelta entera Como ella lo quiera, no la dejes sola Que viene de frente y viene con todas Cuando baila me emociona con su bola rompe horas Dame tiki tiki, lo quiero ya Ya ves que lo hacemos sin pensar Ven ya, que no quiero esperar más Venga aquí, tú lo vas a tener Dame tiki tiki, lo quiero ya Ya ves que lo hacemos sin pensar Ven ya, que no quiero esperar más Venga aquí, tú lo vas a tener Venga que está bueno para rumbear Vaya pa' la pista de trampelar Vamos a festejar Gritando que se escuche ese tiki ta Tiki tiki ta, danza caramba Tiki tiki ta, remanga la tanga Que no se mueva es porque no puede más Mmm, gente goza goza Dale, dale y no me lo pares Que tu movimiento, mama, es impecable Estos momentos no son tan casuales Esta rumba zumba y que tumba murales Así que move, move, vamos a mover Sube, sube, sube pa' ver Cómo es, sigue, sigue, no me lo pare Que con esta esta noche vamos a aprender Dame tiki tiki, lo quiero ya Ya ves que lo hacemos sin pensar Ven ya, que no quiero esperar más Venga aquí, tú lo vas a tener Dame tiki tiki, lo quiero ya Sabes que lo hacemos sin pensar Ven ya, que no quiero esperar más Venga aquí, tú lo vas a tener Tapata, pata, pata, todo ya está La pita está llena, lista va a reventar Para empezar, contra la pared La que tenga novia aquí no sé qué va a hacer Chicas, ahora listo para mover Así se noque con la suerte Agarre fuerte, agachándose Mueve cintura y el sexy pegándote Ella está seduciéndote Ahora tú vas a responder Te vas a mover, la vas a sorprender Dime tiendole, pues ti lo vas a ver Venga que está bueno para rumbear Vaya pa' la pista de trampela Vamos a festejar Gritando que se escuche ese tiki ta' Que yo te doy de la música Y sientes calores por mi culpa Daré lo que pide tu piel Que yo te doy de la música Y sientes calores por mi culpa Daré lo que pide tu piel Dame el tiki tiki, lo quiero ya Sabes que lo hacemos sin pensar Venga que no quiero esperar más Venga que aquí tú lo vas a tener Dame el tiki tiki, lo quiero ya Sabes que lo hacemos sin pensar Venga que no quiero esperar más Venga que aquí tú lo vas a tener where you got the girl? C'est 2015, ok, j'peux commencer a me la raconter Ils savent tous que j'suis coté, j'ai seul c'est c'que j'ai de coté Big up, à tous mes frères toujours en train de trafic compter Le comble pour un blander c'est d'pas savoir sur qui compter J'suis au coloc avec moi-même, là dans ma tête J'ai pas ce qu'il s'passe, j'ai mis 3 bières, j'suis faillé, j'quitte la terre J'rejoins les passes, c'est le Kimboy quand j'lève mon majeur J'prends un selfie, j'leur dédicace Un star c'est j'suis sur la piste, nos platines c'est DJ Kais Juknita khai vich thal, juknita khai vich thal Chaat de dunia de janjale, chaat de dunia de janjale Juknita khai vich thal, chaat de dunia de janjale Kuch nini banna bandia hanal, chakki saba tse d'ta mal J'suis sur facebook et sur fx record Rohrenname avec Nastacha Kuch nini c'est le Chichaut Kuch nini c'est l'Shi-chos ром Juknita khaiVH Et a vé à la Gerade hadith Just nad ARRESSA Juknita khai vich thal Juknita khai mih Zoe V'r preline le mardi d Liquid V'r preline le mardi Gesund é Gui ¡Suscríbete al canal! 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 En español que yo no hablo inglés, cabrón. Jejejejeje. Ehh. Siente el choque. MUSTRO BLOCK! MUSTRO BLOCK! Hey! We don't wanna go wrong. Hey! We don't wanna go wrong. We don't wanna go wrong. Hey! We don't wanna go wrong. Hey! We don't wanna go wrong. Hey! We don't wanna go wrong. True diva, sexy man eater. Never been a cheater, watch how you treat her. Courtside only, never in the bleachers. Confident leader, party of the meter. Got my girls with me. Just wanna have fun, rock the world with me. My money never slim fast, curvy the frame. Boom, when we step in the room. Yeah, whole house around. That's why I poll week whole house so loud. I see titties and ass, no kiddies allowed. We don't pity the party in my city, my town. Dance, dance. All night, all night. Drink, drink. All night, all night. Push up on it. All night, all night. Party. All night long. We don't wanna go wrong. Hey! We don't wanna go wrong. Hey! We don't wanna go wrong. Hey! We don't wanna go wrong. We don't wanna go wrong. Hey! We don't wanna go wrong. Hey! We don't wanna go wrong. Hey! We don't wanna go wrong. Bima and the Bentley My crew bubbling Jealousy, envy Everywhere Why would I ever care? Swipe, delete, block These hoes on my cock Get off My temper Heated Put you to sleep quick Temper beating Speeding in the fast lane Lamborghini Turn up, we gone Come on, sing along Dance, dance All night, all night Drink, drink All night, all night Push up on it All night, all night On it All night long Hold up, hold up Just stop the music DJ Polik is in the building We're gonna switch it up right now All my ladies Are y'all ready to go home? We don't wanna go home We don't wanna go home Hey, we don't wanna go home Hey, we don't wanna go home Boom, 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 boom Now let me hear you say weo Boom, boom, boom I said boom, boom, boom Now everybody say weo I said boom, 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 ya no me ríe ese huejo I said boom, 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 ya no me ríe ese huejo Huejo I said I said I said Now it is It's the out here brothers Back in the room But interrupt the word with the boom So I hope you can stand the vibration Cause we're about to rock the entire nation Aight Here we go Boom, boom, boom Na na me ríe ese huejo I said boom, boom, boom Na na me ríe ese huejo I said Boom, boom, boom Na na me ríe ese huejo Huejo I said I said Girl, your booty is so round I just wanna lay you down Let me take you from behind I won't come until it's time But if I cannot sleep with you Maybe I could have a taste Put your nanny on my tongue And your booty on my face I came to make you shake it Till you break it Caress your body Until you're naked Bend you over Grab your shoulder Slip my pita inside your folder Make your sweater Get your wet top Pump it faster To make it better Dim the lights Then lock the room Cause now it's time for me to hit that boom China Charana low Look out below Here comes the brother with the upbeat flow I just fell from the mother's ship Out here brothers bout to rip it on another tip Slip, don't trip, check out how I do it My liquor's at the house, I turn your body into fluid As I come from the depths of doom I slap, I catch you, wow, with the boom I said I said I said What's up, girl? Ring me, Felix What up, Alex? Bitch, so bad, you wanna feel bad I take it off when I put it all new Little bit of Kush, little bit of Johnny Walker If he's a shit, we can dip till the early morning And I can show him how we do it out in California Really, I think I got me looking like a hundred million All the boys wanna do is come fuck with the illest I'm like, nah, then I watch them go all in me feelings You can look but don't touch, you wanna feel this What's up, bitch, 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 feel bad What's up, bitch, 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 feel bad I'm a bad, bitches, I'm a bad, bitches Bad, 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 bad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Quiero darte luz, una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratatá. Una vaina loca. Tú me tienes loco, mami. Tú sabes. Nadie como ella en mi vida me descontrola. Soy yo. Estamos a solas, es una vaina ratatá. Now wait, yeah. Toda la noche ella me desea, tú tico y yo lo hago donde sea. Se muere, porque quiere que la pegue a la pared. Le gusta a los tigueres que son juguetones. Quiere que la cambie de posiciones. Ella le gusta y disfruta. Puro quiere que le dé una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratatá. Nunca soy judLeod, que tú sabes, pero cuando es que yo somos un fío paraí, paraí paraí. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video